El Centro Multimedia de las Artes y la Cultura de Rengo es un proyecto que gracias a dineros obtenidos en un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes de la Línea Arquitectura para el Desarrollo de Espacios Culturales, fue desarrollado íntegramente por profesionales del municipio local y que hoy se encuentra totalmente finalizado en su aspecto de arquitectura y diseño, por lo que se encuentra en etapa de búsqueda de los recursos para su construcción. Su ubicación será el antiguo cuartel de bomberos de la primera compañía, donde ya se inició el proceso de derrumbe del muro de fachada que hoy representa un peligro para los transeúntes. Su objetivo es abarcar espacios que el nuevo Teatro Municipal no entregará, los que se orientan principalmente a las artes visuales y literarias. Es por esto que este centro multimedia es complementario al desarrollo artístico y cultural que ofrecerá el teatro. Ubicado frente a la Plaza de Armas, el recinto contará con tres pisos en elevación y una planta subterránea, que permitirá la instalación permanente de la Biblioteca Pública de Rengo, una sala de cine para 100 personas, cuatro salas habilitadas para talleres audiovisuales, artes plásticas y de literatura, sala de exhibiciones, camarines, zonas de Wi-Fi, equipo electrógeno, servicios higiénicos, entre otros espacios. Centro Multimedia de las Artes y la Cultura, otro espacio para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra identidad cultural y social.